Hola. Hola. Queremos ofrecer la tarjeta 365 con beneficios en más de 5.000 comercios. ¿Le gusta comprar ropa? ¿Beneficios en show? Llevar a su mujer al cine. Renovar la casa. Ir a tomar un helado. Y pagar mucho menos. Pa, me ofrecen la tarjeta 365. ¿Cuánto sale? Dígale que con sus primeras compras cubre la suscripción y empieza a ahorrar. A todos nos conviene tener 365 en la familia. Suscríbete. 365. Es más barato tenerla que no tenerla.